Y concluye a práctica 2 del Gran Premio de Miami tras una accidentada sesión, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez quedó en tercer lugar por detrás de George Russell de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari, después un trompo y de que casi chocaba contra el muro. Max Verstappen queda fuera de la práctica 2 tras uno en su monoplaza de Red Bull. Mercedes parece tener mejoras en su monoplaza y están dando pelea a Red Bull y Ferrari, un emocionante inicio del Grand Prix de Miami en el Autódromo Internacional de Miami donde los asistentes disfrutan de un gran clima y un ambiente de primer nivel. Gracias por ver el video.